¡Hola! Estás en Emilius VGC. Gracias por todo el apoyo que he recibido en mi anterior video sobre DisplayLand. Hoy te traigo un tutorial relacionado a esta plataforma y su uso dentro de GESPAR R. Haremos un portal con Target Tracker con efecto de profundidad y usaremos Blender para optimizar y crear archivos para este trabajo. No te olvides que todos mis archivos se encuentran en mi Patreon. ¡Ahora sí! ¡Comencemos! Este mural está en mi barrio y me parece que tiene un bonito diseño. Son como gatos jugando libremente en el campo. Si tienes murales por tu casa, puedes usar DisplayLand para capturarlos en 3D. ¡Vamos a escanear toda la pared! Tenía mis dudas que pudiera captar correctamente pues el mural no tiene volumen y además estaban dos postes que tapaban la visión. De todas maneras, seguí con mi trabajo. Y lo finalicé, esperando tener un buen resultado. Me sorprendí gratamente con lo que vi. Ahora nos toca descargar nuestro resultado con este link especial. Podemos descargar nuestro proyecto con varios formatos. Tenlo en cuenta. En esta ocasión, usaremos el formato OBJ para trabajarlo en Blender. Y lo que haremos ahora es eliminar los vértices innecesarios para que quede más limpio y ser usado en Spark Art. Puede quedarse de esta manera, pero haré un poco más de retoques, sobre todo para ahorrar parte de la vereda. Ahora sí, vamos a exportarlo en formato GLB para tener una mayor calidad. Este archivo se llamará CAD Mural. Solo recuerda que debemos cuidar mucho el peso de los archivos para trabajar en Spark Art. Seguiremos en Blender, pero en este momento, para crear el objeto 3D, que realizará la oclusión. El efecto oclusión permite ocultar o interactuar tus elementos virtuales con el mundo físico. En este caso, con Spark Art, la oclusión es muy básica, pero elemental, para crear el efecto. En otras plataformas, la oclusión se hace de manera más potente y en tiempo real. Ahora, para tener una idea mejor de cómo se trabajará con el objeto 3D de la oclusión, necesito también agregar el próximo Target Tracker que usaré en Spark Art. Existe un add-on en Blender que permite importar imágenes como planos. Lo usaré para agregar la imagen. Y qué mejor imagen para que sea el Target Tracker de este proyecto que uno de los gatos más famosos de los últimos años, el Grand Big Cat. ¡Qué feliz se le ve! Vamos a agregar un cubo y lo moldearemos para que se ajuste con la imagen y con las dimensiones de nuestro archivo 3D de Display Land. En estos momentos, usaremos la herramienta Look Good para dividir el objeto y así editarlo mejor. Ahora, borraré los vértices del centro para crear un espacio como si fuera una puerta. ¡Listo! Ya vamos a eliminar la imagen para quedarnos solo con el objeto 3D. Ahora vamos a exportarlo el elemento en formato FBX. Lo llamaremos Occlusion One. Ya tenemos todo listo. Vamos hacia Spark Art. Agregaremos el Fixed Target Tracker. En Textura, usaremos nuestra imagen de Grand Big Cat. Luego, agregaré un NAB Object dentro de la jerarquía del Target Tracker. En estos momentos, importaré el archivo Cat Mural. Arrastro dicho archivo hacia el Null Object. Luego, importaré el archivo Occlusion One. Y también lo arrastraré hacia el Null Object. Modificaré la información de la escala para que calce con la imagen del Target Tracker. También modificaré el Mural para que todo esté en orden en la escena de la realidad aumentada. Revisemos por todos los ángulos posibles y la oclusión se cumple. Ahora iremos al material del archivo Occlusion One. En Render Options, cambiaremos hacia Alpha. Y reduciremos la opacidad hasta llegar a 1. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! Alta un detalle más. Agregar un objeto 3D para generar el efecto de la oclusión completa. Buscaremos en la librería un objeto de un gato. De preferencia, que no pese mucho. Un Low Poly. Arrastraremos el archivo hacia el Null Object. Vamos a reducirle la escala para que entre a la escena. Ahora sí, vamos a probarlo nuevamente. ¿Qué te pareció? Este es otro uso de oclusión que te ayudará bastante para crear efectos interesantes de profundidad y de portal. Pronto sacaré más videos sobre el display LAN con Spark R. Pero depende de ti la periodicidad de estos videos. Así que suscríbete y déjame un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!